Gracias por continuar con nosotros el sector de San Carlos, esto es en el Distrito Nacional, está arropado por la delincuencia y sus residentes atribuyen el auge de los hechos delictivos al tráfico y consumo de drogas. Según expresan los sancarleños, cada vez que ponen un pie en la calle, presienten que algo malo les va a pasar. Es una delincuencia a toda hora y constante. Usted no puede, yo tengo un negocio y yo no puedo usar un celular bueno, yo tengo que usar un celular malo. Yo no puedo exponer dinero, yo no puedo comprar nada, sacar dinero porque de una vez te ubican. Aquí hay muchos delincuentes, mucha droga, muchas cosas malas. O sea, por aquí casi no se puede ni tanto, ni de día ni de noche. Se quejan de que la Policía Nacional no está presente constantemente en el sector, por lo que los delincuentes están en sus anchas haciendo de las suyas.